Música 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 La conciencia me dice que la debo olvidar El corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso con los besos No me quiero del deseo del corazón Cuando siempre lo generan con el sol Y la licencia no quiere dar razón No valen los consejos No se prueba del truco del querer Cuando se aprende a sentir más de la vida Lo que demás te ven y no Llegar el cielo y alas al amor Y acercan con el piso y lo bandero Música 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 Música